qué tal el madrugón que ahorita estamos por ahí muchas gracias por conectarte un sábado madrugar desde allí porque qué hora es hasta bien la demora con paco por ejemplo para que todos tengáis un poco de contexto como es también parte él ha creado todo lo que es la comunidad de g de gente en erife y demás tenemos muchos años de relación con él y podemos distendirnos un poco más pero para los que no lo conozcáis os voy a poner un poco en contexto de acuerdo paco francisco martín yo creo que vamos hablo en nombre de todos se ha pasado el juego en el ámbito educativo en una sola tirada vale paco es es ingeniero técnico en informática de sistemas ingeniero superior informática máster en informática especializado en aplicaciones industriales y finalmente doctor en física e ingeniería especializado en la seguridad informática perdón que cojo un poco aire correcto me dejo algo en los cursos de cursera y esos no entran muy bien pero bueno pero por otra parte paco siempre ha estado muy pegado al mundo de la investigación al libro universitario pero lo que más le gusta a paco es su parte aparte de todo lo que es profesional es su pueblo natal santa úrsula correcto pero pero tiene una vena muy clara aparte del research aparte de investigación él es un emprendedor nato de todos los niveles desde startups a aplicaciones pasando por jacatones pasando por comunidades por crear comunidades de desarrolladores y terminando al final en montar el mayor evento de tecnología y videojuegos de todo el sur del sur de españa es decir la tenerife lamparty un evento de la telep un evento de referencia nacional e incluso internacional es más universal vamos universal y hablando de este evento en la última edición de la telep se llegaron a vender 61.000 entradas nada más y nada menos que se siente a saber que has hecho cosas grandes que han marcado tanto un antes y un después en tu propia tierra en tenerife yo creo que la tlp es un evento también de comunidad porque todo lo que hacemos a tlp somos voluntarios prácticamente dos mil personas trabajando durante seis meses para que saca el evento y yo creo que es muy importante que la comunidad apoye a la comunidad local como hacemos otros en burgos porque así se le crean la sinergia y se crean eventos tan grandes como tlp como la morcilla con y esto tiene al fin y al cabo repercusión una cosa que me gusta mucho de tlp es que hace diez años era impensable que no hubiese algo tan grande como el carnaval es de tenerife y a día de hoy la tlp tiene más repercusión mediática en internet y en medios digitales y edición empresa que en los carnavales de santa cruz de tenerife y eso es algo que hace diez años es impensable y es auténticamente increíble perfecto tenemos entendido que tú junto con un gran aliado gallego soy los culpables de que los mayores cracks de ibm research sean españoles que hay de cierto sobre la ibm hispanismafia bueno básicamente es verdad que no somos investigadores nosotros somos developers y fuimos los encargados de crear toda la plataforma web básicamente todo el stack de software que se conecta con los ordenadores cuánticos y que permite a los usuarios lanzar sus programas cuánticos y pues hace cuatro años empezamos ismael y yo a configurar un pequeño equipo éramos cuatro personas haciendo un que no se sabía que iba a tener éxito no y cinco años después pues el equipo cuenta con más de 500 personas y está todo dicho que la cuántica es el futuro y bueno paco en una de tus instancias estancias en otras universidades durante el doctorado pasaste por noruega podrías hacernos una breve masterclass de cómo se pronuncia déjame a ver si puedo yo lo decía como joven como el pueblo como el nombre del pueblo era un pueblo muy pequeñito donde hacía mucho frío muchísimo frío y la verdad que te das cuenta de que cómo gente puede vivir en situaciones tan remotas y hacer investigación de primer nivel porque ahí había un centro de ciberseguridad que era muy muy bueno a nivel europeo y es increíble como como en sitios recónditos hasta él hasta el más tonto el pueblo hace hace criptografía como con esto de internet no hace falta estar en grandes núcleos urbanos para ser top y tú puedes estar en el medio de la antártida haciendo computación cuántica como tenemos una compañera hace cuatro años y ser top no hace falta que estés en new york londres madrid pero no totalmente sí sí bueno pues como anécdota a mí me han hecho llegar que eres un poquito va a contar un poquito de salseo también como en todos los ponentes que hemos tenido me ha llegado a mis oídos que cuando cuando es un per programing contigo que es una persona bastante exigente con el tema no de venga con el scroll ahí tienes que estar bastante ágil es verdad que es muy útil el programa pero es verdad que a veces el que está a tu lado no piensa igual que tú y él tampoco y tú tampoco piensa igual que es un poco de destacar que este año nuestra nuestra patrocinio de isabel morcillas isabel ha tenido ha tenido el detalle de prepararte una edición limitada con chile habanero pues sabemos que te gusta el rollo del picante mucho entonces esta va a ser una morcilla un tanto especial como nuestro evento aquí desde control nos están pasando se acaba de conectar una persona que puede dar fe de de tu vicio al picante por favor andrés leonardo desde suiza paso la palabra muy buenos días que tal hola a todos hola paco como te encuentras que darán bien bien por aquí todo bien bueno asalto el paco lo veo mejor que la última vez cuando estaba ahí con lo picante lo veo mejor cuéntanos almo qué pasó yo vengo a dar vengo a dar testimonio de que paco es mi maestro yoda de la pimienta es mi Obi-Wan Kenobi de la comida picante y dejar claro que lo que a ojos de muchos pudo parecer un intento de asesinato no fue más que un rito de iniciación en el consumo de capsicina pura y esto digo para contarlo esto digo para contarlo o sea que fueron momentos entrañables los ojos se miraron de lágrimas de la emoción que viví en esos momentos tan especiales y no no le guardo ningún tipo de rencor estoy practicando para la próxima vez que nos encontremos poder estar al nivel de tus expectativas al menos además tengo cosas nuevas para ti muchas gracias almo por dar tu testimonio en la vida de paco y nada para los que no lo conozcáis andrés leonardo almo para los amigos es un referente en comunidades yo creo que él ha sido el artífice de las comunidades prácticamente de la mitad de las que hay en toda españa es como manuel y benito él introdujo el gotel en españa no él introdujo las comunidades en españa muchas gracias gracias por invitarme y que continúe bien el evento y paco sin más dilación te vamos a dejar los mandos de la nave y cuéntanos que tienes para nosotros confirmamos lo de la pantalla vale entrando estás en el aire perfecto todo tuyo suerte listo pues la charla que voy a dar hoy quería hablar siempre que hablo en los últimos años hablo de computación cuántica pero nunca hablo de lo que hay detrás de la computación cuántica entonces quiero dar una charla un poco más de experiencias no tanto de qué es la conversión cuántica sino cómo se vive la construcción cuántica desde dentro yo me considero un developer no un researches y voy a contar cómo es la experiencia de trabajar en un equipo top de researches a nivel mundial cuestión cuántica desde el punto de vista del developer desde el punto de vista de la persona que tiene que hacer las herramientas el stack tecnológica la arquitectura para conectarse a esos ficharracos en un poco de contexto como ya dijisteis trabajo venido en cuanto soy doctor en informática en criptografía correctamente pero me consiguieron un software de lo periódico mitilo vernos creo que es muy importante que las cosas que se hacen tengan repercusión no que se queden en paper son investigaciones sino que vaya un poquito más allá y que se puedan hacer cosas muy chulas y demostrar sobre todo visibilizar esas cosas esas indicaciones que se hacen y desde el punto de vista de comunidad pues creo que todo lo que aprendemos debemos enseñarlo porque si no no tendríamos este ciclo de aprendizaje constante ya que lo que tú puedes aprender hoy alguien te puede enseñar mañana y eso es impresionante vale para empezar voy a explicar brevemente tres conceptos de lo que para mí es un researches un investigador es una persona que busca nuevos conocimientos suelen ser muy inteligentes en su campo si tienen un conocimiento teórico realmente alto y les encanta todo lo que tengan a beber con darle vueltas al mismo concepto e intentar sacarle todo el jugo posible y practican lo que yo denomino pd que es paper driving developer ellos si sólo tienen los de deadline de los papers si un paper tiene un deadline de una semana durante esa semana trabajan día y noche para poder publicar o poder presentar su publicación a la revista oa la conferencia de turno y no son muy distintos de los de los de blog pero no para mí que es un de blog pero un de blog pero es una persona que elabora piezas de código informático pueden ser script puede ser web pues en aplicaciones puede ser muchas cosas creen ser muy inteligente en su sector eso es un denominador común algunos piensan que son muy inteligentes en su ámbito y pueden practicar pues le encanta cualquier concepto que tenga drive en development cambia la equis por cualquier palabra y eso es lo que hace un de blog pero seguro que te dicen que ellos lo hacen y que puede salir mal de esta combinación que puede salir mal en un equipo donde la mayoría son investigadores y hay un pequeño equipo de developer que intenta visualizar esas investigaciones en herramientas en plataformas web demos en vp que la gente pueda observar y pueda entender en qué están trabajando el mundo de los search es un mundo que no es fácil porque ellos trabajan día a día muchas horas no tienen un producto claro trabajan en proyectos que suelen ser proyectos de 34 años son proyectos un poco a largo plazo como dije antes son unos genios teóricamente te destrozan no puedes competir con ellos no puedes hablar con ellos de nada porque siempre van a tener la razón es imposible intentar buscar las cosquillas y una cosa que tienen es que suelen amar lo que hacen no es un trabajo de vocación no es un trabajo por sé porque tienen que vivir y tienen que darle de alimentar a su familia es un trabajo que aman y que la gente que está trabajando es porque realmente lo siente de dentro y eso es muy importante porque día a día te das cuenta de las cosas que puedan hacer y cómo ven el mundo ellos desde su perspectiva no una anécdota que me gusta contar mucho cuando el reseche descubrió el jason un investigador está acostumbrado a trabajar con 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 formatos bien conocidos en el mundo de investigación de la ciencia ya hay desde 5 pero cada vez que hay un formato nuevo digamos que jason puede ser un formato reciente no son personas que se cambien rápidamente de tecnologías o que adopten nuevas tecnologías de forma rápida entonces hace cuatro años cuando nosotros empezamos a intentar conectar un stack de software con los datos cuánticos y vimos toda la parafernalia de formatos científicos que tenían propusimos intentar cambiar algunos de ellos y propusimos el jason que es un formato muy sencillo de entender de leer de codificar y sobre todo de almacenar hay que decir que los investigadores no son especialistas en desarrollo informático pero cuando algo les gusta es verdad que la adoptan para toda la vida pues le propusimos el jason le explicamos que era un jason la diferencia por ejemplo entre un jam ml y un jason y rápidamente les gustó el formato y pasaron todo lo que tenían en jam a jason y casi casi que como esto de que aman lo que le gusta hacer a partir de ese momento pensamos al jason para todo y se fue de madre lo que pensábamos que podía ser una cosa buena se convirtió en un poco dolor de cabeza porque cualquier cosa que querían hacer lo modelaban en un jason y tampoco el jason es para todo para todo lo que se ponga no pues fue muy gracioso como pasaron de la no aceptación del jason a ser una amante de jason y usarlo en cada cosa que en cada cosa que pensaba que se podía modelar en un programa informático jason que te pegó jason que te pegó y era impresionante y ahora que hay son de gigas de datos no tenía ningún sentido los researches investigadores tiene una forma de trabajo muy peculiar se mueven por desde lines inamovibles es decir tú cuando tienes que entregar un proyecto podrían entrar una publicación una revista en una investigación el deadline es fijo no se puede cambiar tú tienes una fecha y si te pasa esa fecha no puedes entregar nada y pierdes la oportunidad tiene una jerarquía más o menos vertical hay un haití que es un investigador principal es el que gestiona el equipo y después debajo de él están como todos los investigadores que se encargan de hacer la investigación pero siempre tiene una referencia inicial que es el principal que tiene mucha repercusión no sólo en el equipo sino también a nivel global si tú dices que eres investigador principal te miran diferente de que si eres un investigador es un mundo un poco de desde lobbies y después el networking los casi todos ellos tienen conferencias cada semana es decir se podrían pasar toda la vida viajando de conferencia en conferencia y la conferencia básicamente más que para presentar tu trabajo que ya lo presenta en un paper y lo puedes leer de forma asíncrona las conferencias son para hacer networking y ahí es donde se mueve el mundillo de la investigación en esa conferencia en eso coffee break en esas cosas en donde realmente te das cuenta de que la investigación es networking la mayoría de veces en cambio un developer la forma de trabajar que tiene es que los deadline que tienen nunca se cumplen pueden ser flexibles es muy raro que un deadline tenga una fecha fija y se cumpla o quita futuro añades tiempo pero nunca se va a cumplir tenemos más una jerarquía horizontal es decir el equipo developer más o menos trabajamos todos a una y tú puedes ser front back pero no hay alguien cabeza de que lo aglobe o aglutine todo sino más o menos esta es una jerarquía más horizontal y el networking es verdad que ayuda a seguir teniendo pasión igual no es restrictamente necesario un developer no necesitas en networking pero es verdad que si no hacen networking en un par de años puedes cansarte de tu profesión y yo creo que los eventos como la morcilla con otro tipo de conferencias ayudan mucho para darte cuenta de que lo que tú haces tiene relevancia lo que hacen otros tienen mucha relevancia y que ese networking de conocer a una gente aquí conocer a alguien que hace algo allá es realmente lo que dice oye pues la verdad que en mi mundo en lo que trabajo me gusta mucho y cada día me gusta más te das cuenta de una visión más global de que no es solo el día a día de hacer una aplicación aplicar código sobre un box o lo que sea después hay un concepto que es el de timeline el tiempo de un producto de un proyecto para los investigadores y los developers los investigadores tienen proyectos a largo plazo es decir no más de 3-4 años hay una docta muy curiosa y es que cuando cuando empezamos a hacer el mvp de quantum teníamos cuatro meses es decir la cabeza pensante de tolton lang fue ismael faro y dijo lo vamos a hacer en cuatro meses es más en 10 semanas vamos a tener el primer mvp para mostrar y a partir de ahí empezar a iterar y ver el feedback de qué pensáis y tenerlo listo en cuatro meses entonces para los researches cuatro meses es muy muy poco tiempo para ellos ya no son su placer eso tenemos que tardar mínimo 34 años vamos a hacer los seis meses entonces es un poco diferente el pensamiento de el tiempo para un investigador y un desarrollador porque un investigador al fin y al cabo no tiene grandes milestones parciales definidas es decir la gran maíz tomes al final o cuando alguien del line in paper pero no tiene una no tiene como sprint no trabaja de forma ágil y la única justificación que tiene una justificación anual que tiene que presentar pues a la gente pues si es una subvención nacional pues tiene que presentar al comité nacional en lo que ha estado trabajando y que ha hecho durante ese año o si es la universidad tiene que presentar la universidad cuáles son las justificaciones de que haya trabajado último año en ese sector o en ese área pero básicamente una justificación anual que es un documento 88 que presentan y donde dice todo lo que has hecho investigado y ya está pero una vez al año una vez al año se quiera una semana para hacer esa justificación anual y ya está en cambio los developers pues tenemos proyectos más a corto plazo ya que no sabemos nunca a medio y largo plazo lo que va a pasar tenemos entregas y vemos parciales estamos todo el rato intentando justificar nuestro trabajo tenemos una justificación constante pues trabajamos por sprint cada sprint tenemos que decir que hemos hecho que ha salido mal que vamos a mejorar si tenemos alguna entrega o demo parcial con clientes pues tenemos que explicar al cliente que vamos que estamos haciendo cuál es la vía para hacerlo y esas cositas después tenemos también lo que es un mvp para los researches para los investigadores es verdad que los investigadores como tienen proyectos a largo plazo no a corto plazo es su mvp ideal no es que no es que uno para no se tiene que hacer un coche y el motivo final no es que el coche funcione lo único que tiene que hacer es que el coche sea bonito sea el mejor posible y sea un coche que otros inventores guau este coche sí que mola no entonces sus mvp parciales son un poco distinto a los nuestros mvp ya que van construyendo poco a poco el proyecto global que quieren llegar en cambio para un developer lo más importante es que funcione y cuando funcione y empezar a iterar para ver cómo podría funcionar de una forma mejor no pues mientras pues si es un coche pues mientras que algo grande ya tienes algo que te permita moverte de un sitio a otro después vas mejorando ese ese objeto de movimiento hasta que finalmente consigues el coche entonces un poco diferente la forma de crear mvp para researches y mvp para developers por lo tanto hay un concepto que me gusta hablar mucho que es la frustración la frustración de los researches y la frustración de los de bloques un research en básicamente se frustra mucho porque no sabes si su trabajo tendrá solución están trabajando en cosas que no sabes si serán resolubles o no es un reto muy impactante y muy importante pero al fin y al cabo te puedes frustrar porque igual trabajas en algo durante muchos años y al final descubres que no tiene solución has llegado a la conclusión de que no tiene solución es una solución pero no igual no es la solución que a ti te gustaría haber encontrado después de verdad que si hay veces que encuentras la solución pero no sabes si esa solución que has encontrado algún día será útil para algo si tú puedes encontrar una solución y a día de hoy te dice muy bien la solución está muy bien pero realmente no es útil para nada entonces tú tienes fe de que esa solución igual sea útil en el futuro o al menos sea útil para otras investigaciones llegar a otras conclusiones entonces ahí también se genera un leve pincelada de frustración que los researches los investigadores pueden hacer frente y después tienen un consejo una cosa muy muy mala que es que trabajan a todas horas de la conciliación familiar realmente es mala en el mundo de la ciencia como dicen los researches no pueden decir yo trabajo de 8 a 2 y ya está porque si de 8 a 2 a la 1 de la tarde estás a punto de descubrir el bolsón de heights no vas a decir paro y sigo mañana es imposible entonces una cosa lleva a otra lleva a otra lleva a otra y la conciliación familiar pues es muy complicada de sobrellevar en cambio los developers la frustración que tenemos es que no sabes si la solución en la gente está trabajando es la mejor lo importante el paradigma que se suele seguir un developer es que funcione y ya después vemos si es lo mejor o no pero es verdad que muchas veces con las especificaciones técnicas que te da pues el cliente o quien sea haces una solución que después iterando ves que no es mejor que hubieses hecho y empiezas a plantearte si has perdido el tiempo o no has perdido el tiempo entonces lo más importante que tiene que tener un developer es que sabemos que aunque la solución no sea la mejor es una solución que puede ser rehusada por otro de blog pero en el mañana entonces está en lo típico de por favor escribe código como si tú lo vas a leer dentro de dos años e intenta que el código sea entendible que no sea muy malo y que es verdad que muchas veces tenemos que jugar con el factor de que tenemos que entregar algo rápido y eso de rápido y bien hecho no se lleva muy bien pero bueno en la medida de lo posible hay que intentar que el código que la solución que se haga aunque no sea la mejor sea una solución que permita evolucionar a otros developers a partir de ella y también es verdad que tenemos una conciliación familiar es muy mal porque debido a que tenemos que entregar productos tenemos que entregar cosas para clientes cuando te pones a hacer una por ejemplo una app parece al principio muy sencilla pero eso se puede complicar de una manera pues te puede estar pegando una hora por descubrir por qué tu aplicación no se conecta al cloud al mongo porque te da un error conexión y al final es una tontería no pero todo ese tiempo que has perdido lo puedes perder por tonterías que al final te das cuenta que que no estaban dentro de tu plan inicial entonces tengo otra anécdota que es cuando la validación es una pérdida de tiempo no una vez que conocemos el mundo de los investigadores y el mundo de los desarrolladores cuando sacamos la primera versión de de ahí bien cuanto una experiencia de la forma para lanzar programas cuánticos en los redones cuánticos de iden teníamos que tener pues una serie de pasos un word flow básicamente la idea es un usuario que a un programa cuántico y ese programa cuántico se ejecuta en un ordenador cuando da un resultado y ese resultado se devuelve el usuario así de simple no pero los researches lo que querían es que el programa que generasen el usuario directamente llegase al ordenador cuántico y ordenador cuántico directamente devolviese el resultado al usuario como si fuese un un punto a punto no pero claro entonces desde la vista desde el punto de vista del open y el punto de vista de usuarios intentamos explicarlo que igual es a una mejor manera porque al fin y al cabo iba a haber usuarios internos que no controlaban que podían hacer cosas que igual no querrían que hacer no por ejemplo en vez de si tú no validas el input del usuario la entrada que te manda el usuario pues te puede enviar una película en el que cuatro a tu ordenador cuántico que va a fallar porque no valida pero es mejor que falle en el cloud a que falle en el cuando compiten no entonces hacerle entender eso y que tenían que perder un poco de tiempo en esa validación en el cloud fue otra batalla que tuvimos que lidiar porque ellos decían bueno pero ya ni que tampoco iba a haber muchos usuarios como estaban los centralizados en focalizarse en una cosa y lo que querían era lanzar códigos cuánticos en su lado cuántico a través de su ordenador de cualquier parte del mundo pues no no entendían que no era tan fácil porque había que tener un sistema de obligación de que hay cuidado hay que decir seguro que queremos para dejar pasar esto no para ellos una API era un pastor una piedra una cosa que decía este usuario está registrando el sistema pues le dejo entrar y tampoco era eso no tienes que hacer una serie de validaciones y al final entendieron diciendo que claro que igual no era la mejor cual el tema de competencia de los investigadores es una cosa que en los últimos años me he dado cuenta de que es solamente diferente a lo que tenemos pensado porque al ser un área donde el desarrollo es lento no es un desarrollo rápido si no tienes el proyecto de 3-4 años y la investigación es una cosa que no se descubre de hoy para mañana sino que trabajo mucho trabajo del día a día pues todos se conocen lo que están haciendo otros es muy complicado que alguien te sorprenda con algo que publican yo creo que la sorpresa es más la noticia del marketing de la empresa de turno que da que los propios investigadores porque entre unos y otros y bm google microsoft todos saben por ejemplo en función cuántica unos saben que están haciendo otros y otros han que están haciendo otros es decir no hay nada nuevo cuando se publica una noticia los que digamos este ha sacado un ordenador de 3 millones de cubit no sino que ya se sabe en qué está trabajando uno que está trabajando otro así que saben las limitaciones que tienen una compañía y otra no y eso lo que le da es tiempo para rectificar como se sabe ya que están trabajando y los desarrollos son lentos tú siempre tienes tu tiempo para rectificar y cambiar o pivotar de un de un tipo de investigación a otra para ver si así se hace mejor en cambio en una competencia para desarrolladores el desarrollo es muy rápido es muy ágil es raro que se sepa que hace otra compañía es decir en por ejemplo en el mundo startups es muy complicado que tú sepas que está haciendo otra startup porque van tan rápido que te pueden sorprender y lo que te deja es no te deja tiempo para rectificar una vez que sale un producto es muy complicado que tú se está trabajando en el mismo producto y tu producto es peor intentes mejorarlo en un tiempo récord para intentar superarlo una vez que sale es muy complicado rectificar o tener tiempo para ello es un mundo muy vertiginoso en el mundo de la organización de los researches cuando un ser se pone a trabajar suelo usar herramientas conocidas herramientas simples para su coordinación para su gestión un excel con el excel van a todo el sitio con una hoja de cálculo para todos sitios porque es muy flexible para ellos analizan constantemente lo que hace la competencia no es una flor de un día sino que están día a día intentando leer nuevos paper nuevas investigaciones ver los resultados ver cómo ellos lo pueden aplicar a lo suyo cómo lo pueden mejorar y tienen un poco de libertad para trabajar no tú después estar un equipo de researches que hace computación cuántica pero dentro de esa computación cuántica eres un poco libre para trabajar en una cosa o en otra no hace falta que te es línea solo a un sector no incluso si estás trabajando en una cosa en concreto puedes un poco pivotar a otras cosas porque igual eso es lo que te da la diferencia con otros con otras investigaciones en cambio para un developer las herramientas de trabajo puede ser infinita nos encanta cambiar de herramientas a dos por tres en hub trello gira google tables notion baja da igual nunca estaremos conforme con una siempre que sale otra la vamos a adoptar porque es más cool y la parte de analización de lo que hacen otras compañías es parte solo del bootstrap es verdad que analizamos muy bien al principio del proyecto si hay alguna competencia que hace lo mismo pero una vez empezamos a hacer el proyecto como es un desarrollo muy ágil ya no volvemos a monitorear tanto como el rechazo que no no volvemos a ver día a día que hay de nuevo porque si no nos quedaremos en tiempo para poder hacer el desarrollo no entonces en eso somos un poco distintos de los investigadores y tenemos un rol bien definido si somos fronet vamos a trabajar en fronet si somos va que vamos a trabajar más que si no pivotamos tanto como podría pivotar un investigador por lo que esto conlleva a que la mentalidad de los resaltes la mentalidad de los developers sea totalmente opuesta aunque parece que es muy parecida los researches trabajan tienen trabajo de nicho trabajan en cosas que igual como dije antes no tienen utilidad su pasión y su mentalidad es que sean los mejores publicar el mejor paper en la mejor revista de impacto que haga ver que su investigación ha llegado al culmen es el top y su idea su mente innovar constantemente tiene no quedarse nada no intentar rehusar las cosas sino siempre siempre intentar sacar cosas nuevas a partir de cosas que ya se saben a partir de cosas que no se saben es decir la idea es reinventar la rueda constantemente de diferentes formas en cambio en developper es un trabajo más global tenemos un ámbito más global y la principal mentalidad del developer es que funcione cuanto antes da igual que detrás de las de los cables eso vaya fino no mientras funcione y no haya problema estaríamos tranquilos y lo que intentamos para ello es intentar reciclar lo máximo posible es decir no hay reinventar la rueda si hay una librería que nos aporta una cosa usarla si hay esto que nos aporta otra cosa usarla cuanto más cosas usemos que estén hechas mejor y lo que nos estamos convirtiendo es un poco en conectores de cosas que ya están hechas por lo que la comunidad para los researches esta comunidad que había antes hablábamos que era un community lover un investigador se maneja en organizaciones cerradas es verdad que eso existen lobbies pues si tú perteneces a la cm al y el cubo etcétera y una cosa muy impactante es que pagan por acceder a la información es decir no sólo por acceder sino por publicar información que es una cosa ya tremenda para una persona que no están acostumbrada a este ámbito si tú quieres publicar en una en una revista de impacto lo que lo que vas a conseguir lo que es lo que tienes que hacer es pagar por la por publicar en ella si tú quieres acceder a lo que alguien ha publicado y ya ha pagado también tienes que pagar otra vez para volver bajarla entonces un poco distinto a la comunidad para de w oper que al fin y al cabo pues cuanto más súper mejor con existir lobbies es verdad como los que dejes que son un labo y en el cabo y la información es abierta y libre eso es lo importante que cualquier cosa suele ser gratuita y suele ser accesible desde cualquier parte del mundo por lo que llegamos a la conclusión de que es un éxito para un research no los resultados lo son todos cuando más publiquen y más alto sea la publicación más impacto tenga tendrá más visibilidad será mejor es lo que por lo que se mueven los investigadores y tenemos que un éxito para un developer es que los usuarios también los los usuarios son todos los usuarios no son todos el impacto del proyecto se mide en la visibilidad del trabajo es decir si tu trabajo tiene éxito a nivel global o tiene éxito en el cliente que te lo han cargado es tu máxima tu máximo objetivo ese es nuestro éxito por lo que llegamos a la última conclusión que a la última anécdota de la diferencia entre un éxito para investigadores y el éxito para los developers no no ser capaz de imaginar la repercusión de una web cuando lanzamos hace cuatro años hay bien cuando expirias la plataforma web para acceder a ordenar cuánticos nos pidieron una cosa y era que ellos como esto es un trabajo de nicho la computación cuántica no creía que iba a tener tanta repercusión entonces en mayo de 2016 nos hicieron hacer un sistema de que cualquier persona que se registrase en la en la plataforma tenía que ser validado por ellos ellos mismos dos tres personas tenían que validar que este usuario pudiese lograrse en la plataforma en función a unos campos que metía pues que cuál era su interés de la institución venía etcétera y es más una vez registrado quería que cada orden cada programa cuántico que intentasen lanzar tenía ese validado por ellos tenemos que hacer como interfaz para mostrar este programa cuántico que quiere lanzar este usuario acepta que lo envía al orden cuántico y hacer un sí o no cuando abrimos la plataforma cuántica en mayo 2016 y la primera semana entraron 15.000 personas a la vez se dieron cuenta que igual esto de la web no era tan sencillo como el trabajo de nicho de researches y nos dijeron que nos dijeron quitar 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 esa validación que si no no vamos a tener tiempo para nada son 15 mil personas a validar por dos personas es imposible así que cualquier persona puede tener acceso y después cuando vieron que lanzaban en pocas semanas millones y millones de programas cuánticos ya se dieron cuenta que no podían variar todo así que también nos hicieron quitar la validación pero no se dieron cuenta hasta que pasó porque mira que se advertimos que no tiene sentido que validez los usuarios tiene menos sentido que validez los códigos cuánticos que encuentra mucha gente que es algo global algo que se puede que se puede que puede escalar de una forma impresionante no fueron conscientes y para ellos eran pruebas acotadas nos estuvieran contando los lunares así que no ser conscientes del impacto en el mundo real es una cosa que tiene que me parece muy curioso de los investigadores y que los developers le pudimos ayudar un poco así que como conclusión las lecciones aprendidas es que desde el punto de vista de developer proponerse tenemos que proponer soluciones sin tener claras las especificaciones a un no es como no podemos estar con toma de requisitos porque los investigadores no saben muy bien que quieren saben lo que tienen pero no saben lo que quieren así que tendremos que intentar proponerle en vips demos que empiecen a ver el feedback a que nos empiecen a dar feedback si quieren eso si no quedan eso otra cosa que hemos aprendido es que no podemos mostrar bonca por reales porque cada vez que mostrábamos un boca interactivo currado pensaban que era el producto definitivo y ya está hecho si acabas de hacer una semana es perfecto esto ya lo ponemos no no esto es moca pero tengo una demo es un no sé cómo explicarlo entonces hemos intentado bajar el nivel de los mocaps de la interacción entonces ya mostramos cosas que parecen más menos reales y nos sirven mejor para que ellos vean que necesita trabajo detrás y la conclusión principal y la que dejó para acabar la charla es que las sinergias dan resultados espectaculares cuanto más dispares parecen los equipos da igual que sean investigadores gente de marketing gente de business emprendedores developers cuanto más dispares sea el equipo diferentes mentalidades se puedan formar y entre las sinergias entre unas y otras se pueden crear realmente cosas impresionantes por ejemplo hace cuatro años era impensable que esta imagen se pudiese dar este es el roadmap que sacamos una semana desde hace cuatro años los developers estamos pidiendo los investigadores por favor intentar sacar cuál es la evolución de los chicos cuánticos por favor creo que sería bueno mostrar al mundo porque ellos no sabían ellos tenían la mente pero no eran capaces de intentar plasmarlo en un roadmap y anunciarlo públicamente eso les daba pánico realmente pánico pero es verdad que gracias a la sinergia no sólo developer developer gente de negocio gente de ventas hemos conseguido que los developers un equipo que está acostumbrado a trabajar muy lento un equipo que está trabajando acostumbrado a trabajar en ciencia que puede cambiar el mundo haya sacado esto esto me parece un trabajo impresionante que se hayan comprometido a sacar esto y que lo van a conseguir estoy segurísimo es una cosa que hace cuatro años inimaginable y es producto de la sinergia entre diferentes equipos y diferentes formas de pensar pues muchas gracias y cualquier pregunta es mi twitter y encantado bueno pues muchísimas gracias paco súper súper interesante la verdad es que no es por nada pero cada vez que dices developers me viene a la cabeza ese gran vídeo como se llamaba este hombre de microsoft hombre era bueno si valmer no si valmer valmer cuando salió ahí al escenario que lo estaba dando pedro pablo está en el mismo equipo en el microsoft cuando se inventó eso se inventó clipo word y developers la verdad la verdad es que por otro lado también poco las experiencias que nos has comentado yo creo que deberíamos de tenerla en cuenta todos pero es que da igual que sea gran empresa así como un pequeño equipo de desarrollo o sea creo que es algo perfectamente útil y aplicable a todos los campos ya casi todos los equipos de todas maneras a ver yo creo que aquí nos importa tanto a nosotros como a todos los que nos están viendo una cosa y es que ya que estás tú dentro de este mundillo cuando vamos a tener ya funcionando la máquina cuántica o sea de pero de verdad porque ahora nos dicen que estamos probando sí pero cuando va a ser de verdad a ver hasta dónde nos puede como dije antes los investigadores trabajan a largo plazo es la verdad que no sabe muy bien cuando cuando uno de lo cuántico puede realmente cambiar el mundo es verdad que hay compañías como como ibm como google como microsoft que están haciendo avances muy significativos pero evaluarlo es muy complicado yo creo que esto es como la como la carrera espacial cuando eeuu se puso a luchar con rusia todo depende de la panoja que se invierta y de los recursos que se inventan ahora parece que hay mucha panoja es decir yo creo que se va a acelerar todo bastante no sabemos si yo le pregunté a un research hace cuatro años cuando entré en equipo digo y esto cuando porque estamos trabajando con ordenadores cuánticos un poco de estar lo de estado inicial irle para irle adopter cosas que igual como hace 60 años los grados clásicos eran calculadoras pues igual y digo y cuando vamos a tener uno realmente de verdad uno que puede hacer cosas de machine learning que pueda procesar muchos datos cosas en química en finanzas en seguridad dice yo creo que igual 30 años nos espera no se lo pregunté hace un año cuando todo esto se aceleró y ya abajo y abajo y de un igual en 10 20 años podemos tener cosas es decir que depende de cómo se avance la ciencia pues el 5 años pues el 10 años pues de 20 años pero yo creo que no es algo a corto plazo pongamos más de 10 años mínimo pero yo creo que se va a conseguir porque es verdad que también hay cierta gente reticente que dice que esto de la física cuántica aplicar la computación no es posible si vayan un límite de que en ese límite no se va a poder seguir escalando en otra gente que sí que dice que sí es posible yo estoy más en el segundo que yo creo que es posible pero creo que se va a poder conseguir cuando es complicado de definir pero seguro que se va a poder conseguir y yo creo que seguro que nosotros lo veremos no será algo muy a futuro como descubrir nuevas yo si tú si tú confías en que esto es posible pongo fe apuesto a esa lo que sí que te quería pedir es un favor especial ya que tenemos contacto y tal si si ves que se va cortando y que cada vez está más próximo y demás te pediría por favor que nos avises con un poquito de antelación poco lo suficiente como para poder para poder vender bitcoin y tal que no nos han dicho que el bloque va a bajar que se quieren adaptar pero claro en el momento por si acaso antes de esto no nos fiamos entonces para meter directamente ya para vender una grandísima ponencia ha sido un placer y esperamos volver a verte por burgos que además ya estuviste por aquí pero que javi y jemma vengan por telep también los demás no estamos invitados con lo que la disfruté yo muchísimas gracias muchas gracias gracias